Ya está todo listo, acá estamos con Federico Chapeta, a quien le vamos a estar preguntando algunos detalles de lo que se espera para esta noche. Ahora está todo tranquilo, pero enseguida ya esto se va a llenar impresionantemente. Sí, ahora en temprano las puertas, como todos saben, pero bueno, estamos en los últimos retoques, limpieza, acomodando últimas butaquitas, pero bueno, impecable todo, como siempre, por suerte en Malvinas, para una gran, gran fiesta, estadio lleno, tanto hoy como el miércoles, que también tenemos Copa Argentina, así que tenemos el privilegio de tener dos grandes partidos en una semana, va a estar muy bueno para la provincia. Sí, sí, Mati, te escucha Federico. Federico, consultarte, buen mediodía, y el tema de la Copa Argentina, no, miércoles, Boca, Quilmes, y por lo menos el presidente de la Liga dijo que semifinal y final también van a ser en la provincia, ¿ustedes allí en el estadio también tienen esa confirmación? No, no, a ver, no sé bien qué dijo el presidente de la Liga, la verdad que no sé por qué lo dijo, la Liga en esto no interviene para nada, no sé qué habrá escuchado, la verdad es que la opción está de una posible final, como siempre ha tenido la provincia, en otros años, recuerden ustedes que hemos tenido las finales, las instancias finales acá, así que estamos avanzando pronto a confirmar, espero yo, para confirmar a fines de octubre la final de Copa Argentina también en el Malvinas, pero quiero ser cauto, lo vamos a oficializar, espero pronto, junto con el torneo de competencia, que es la empresa organizadora. Perfecto, entonces por ahora el partido del miércoles y una posible final, de semifinal nada se sabe y lo que decís vos, la final a confirmar, cautela en ese tema. Sí, semifinal no, 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 Mati, en caso de que estamos trabajando para la final, descartemos la semifinal, lo que estamos viendo que vamos a concretar, si se puede, es únicamente la final, juegue quien juegue, acá hay un detalle que es importante, seguramente los hinchas de Goy Cruz estarán preguntando qué pasa si llegan a la final, porque como todos sabemos, siempre se ha jugado en cancha neutral, eso nos permite a nosotros que poder poner la fecha, así todo llegue a Goy Cruz, ojalá como equipo mendocino, llegue a la final, no se mueve la fecha si llega a Goy Cruz, por ejemplo, o sea que fijamos la fecha en Mendoza y no dependemos de que Goy Cruz llegue o no. El campo de juego se ve extraordinario, ya está todo delimitado, enseguida empezarán los controles, Federico, lo decías vos, abre las 16 Malvinas, porque hoy es con público neutral, es con los dos públicos, con el de Goy Cruz y con el de Boca, y obviamente que... Sí, neutral, neutral entre comillas, neutral, sí, neutral entre comillas. Bueno, está bueno que le den esta posibilidad a Goy Cruz de tener esta hinchada neutral, que son los aficionados de Boca, está todo impecable, tenemos un buen estadio, un lindo pasto, todo organizado, va a ser una fiesta, y yo celebro que hayan autorizado, por supuesto, esto, porque la verdad que es incomprensible que sigamos jugando con una sola hinchada local, o sea que estas son pruebas para nosotros, Mendoza ha dado muestras de que podemos hacerlo, siempre con mucha cautela y con mucho cuidado para que no haya ningún inconveniente, pero acá en Mendoza hemos tenido buenas experiencias, como en Copa Argentina, que si se juega con dos hinchadas, hemos tenido, por ejemplo, un Boca River, bueno, ha explotado el estadio y no ha habido inconvenientes, pero va a ser una fiesta sin ningún problema y un gran operativo de seguridad, y como bien decías vos, a las cuatro ya puede ingresar el público de las dos parcialidades. Bueno, hace poquito los Pumas, ahora todo lo que tiene que ver con el mejor fútbol del país aquí en la provincia, Mendoza también... Tuvimos el Padel también. El Padel también, y te iba a comentar eso, que se hace fuerte también por su gastronomía, por su hotelería, que es lo que hace que también muchas instituciones elijan venir. A futuro inmediato, Fede, ¿qué tienen en vista? Tanto para el Malvinas como para el Aconcahuarena. Bueno, tenemos ninguno de los dos estadios. El Malvinas, bueno, te comentaba la posible final, que esperamos confirmar pronto, pero también tenemos la Pro League de hockey sobre césped, que vamos a anunciar la semana que viene, pero está confirmada. Sí. Que después de muchos años vuelve a la provincia con masculino y femenino, Leones y Leonas, con Bélgica y Alemania. Es un torneo de primer nivel mundial. Eso da puntaje. Nosotros sabemos lo importante que... Bueno, las Leonas han estado en la semifinal del Mundial hace poco, están a primer nivel y con dos equipazos. Así que vuelven al estadio de Goy Cruz, principio de noviembre, vamos a dar todos los detalles la semana que viene con el municipio de Goy Cruz y con la presidenta de la asociación. Pero eso es un gran, gran evento, ¿no? Seguramente. Por supuesto, Mendoza se está consolidando, ya creo que está consolidada como una plaza deportiva, por eso que vos decías bien, esto es un combo, hay que tener buena infraestructura, pero con buenos servicios sobre todo. Todos quieren venir a Mendoza, siempre estamos en la prioridad de estos grandes eventos deportivos, porque tenemos, bueno, una provincia con infraestructura adaptada, con buena conectividad, con buenos servicios turísticos en general, y eso nos ayuda mucho a cerrar estos eventos deportivos. Claro que hay que tener un lindo estadio, hay que tener un lindo césped en las mejores condiciones, pero si no tenemos esta provincia que brinda tan buenos servicios turísticos, sería imposible. Así que, gracias a Dios, se consolidó la provincia en esto, deja mucho dinero a la provincia, por suerte. Estos partidos de Boca, por ejemplo, ahora, en una semana, dos partidazos, vamos a evaluar después, lo hará la Ministra de Turismo, por supuesto, donde dará números de la cantidad de gente que viene fuera de la provincia y todo lo positivo que impacta en el turismo y lo que derrama en trabajo y todo lo que bien conocemos. Así que, nos van a seguir eligiendo, por suerte, estamos trabajando mucho para eso y pronto podremos anunciar seguramente más eventos. Perfecto. Federico, te agradecemos el contacto y que seas todo en orden para lo que se viene, tanto hoy como el miércoles. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.